¡Aplausos! ¡Aplausos! Le tengo yo, supe andar en descalzo por los caminos, el rumbo de un peregrino, andando con las señales, no aquel lugar que llego contigo. Está por amanecer, se escucha cantar las ames al grito de los sobresales, el viento a su poder el ron de la puerta se le cantó como nadie el amor de un recién regal, debajo de la almohada y olí de estas militanas y bombolas sonar donde estaba con sal, pero no hay que robar ¡Vamos! Volví para ver el sol, que sale la primera bailar una chacarera, de nuevo junto a la foto el ron con corazón, que da con la brea ¡Vamos! ¡Vamos! El lugar que cumple la cerrillo de las estrellas no se encuentra en donde quiera el cielo que terminar yo sé que no hay otro igual, como el de mi tierra ¡Vamos! 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 Ojalá soñar, a fiesta va a conchar, el mar en cabogar.